¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les voy a mostrar cómo reproducir nuestra planta de tomillo. Esta planta aromática la cual utilizamos en la cocina o también nos la podemos tomar en tecitos para dolores estomacales, ¿verdad? Pues el día de hoy les voy a mostrar cómo reproducir esta plantita para que nunca te haga falta en casa o si por ahí te regalan un esquejito pues entonces tú lo pongas a reproducir y pronto te prenda y tengas tu propio tomillo, ¿ok? Lo que vamos a necesitar son nuestras tijeritas y una maceta con tierra con el sustrato pues ya hidratado, ¿verdad? Que esté húmedo. Yo estoy utilizando mi tierra de encino que está bastante húmeda como podemos apreciar. Así que pues el primer paso que tenemos que hacer es buscar un tallito maduro en nuestro tomillo para poder reproducir. Por ejemplo, estos que tenemos aquí en la punta, estos no prenden o no tan rápido, ¿ok? Están tiernitos. Debemos de cortar los que estén un poquito más abajo que ya su tronquito esté como cafecito. Esos son los que nos van a servir. Como por ejemplo este de aquí. Lo que tenemos que hacer es simplemente trozarlo y listo, miren. Como pueden apreciar el tallito de aquí ya está un poquito más oscuro y el tallito nuevo es verde. Entonces esto es lo que necesitamos, ¿ok? Vamos a trasplantarlo directamente a nuestra maceta con tierra. Así de fácil, miren. Nada más hacemos esto de aquí y presionamos, presionamos súper, súper bien. No debe de moverse la planta, no importa que quede bien apelmazado. Lo que queremos es que quede fija nuestra plantita de tomillo, ¿ok? Haciendo esto la vamos a colocar a media sombra. No debe de estar directamente al sol porque se puede quemar y puede morir nuestro esqueje, ¿ok? Lo vamos a colocar a media sombra regándolo dos veces a la semana. Si ves que está recibiendo mucha corriente de aire, entonces hay que regarlo hasta tres veces a la semana o conforme la tierrita se vaya deshidratando. Aquí lo que consiste es no dejar que nuestra tierra se seque por completo. Si eso pasa, entonces nuestro esqueje va a morir y si ya tenía al menos unas poquitas raíces, de igual manera va a morir. Debemos de mantener siempre hidratada. Puedes regar con un vasito pequeño, le aplica su agüita, o con atomizador. Hay que estarle ahí aplicando unas cuantas rociadas para que se hidrate muy bien su sustrato y con eso va a ser más que suficiente, ¿ok? Esta reproducción hay que aplicarla después de la temporada de frío. Pasando temporada de frío, puedes aplicar la poda a tu romero y aprovechar todo lo que hayas podado para trasplantar y poder reproducir tu plantita, ¿ok? Tienes que esperar aproximadamente dos meses. Es un poco lento o al menos en mi caso fue lo que se tardó en prender mi tomillo, ¿verdad, romero? Y nomás tomillo, que no se me olvide, ese me fue el nombre. Entonces, después de haber esperado esos dos meses, pues aquí tenemos el resultado. Miren, aquí tenemos también ya nuestra plantita. Como pueden ver, es el mismo procedimiento. Un tallito pequeñito, no tiene mucha ciencia. De hecho, esto ya es follaje nuevo. Todo esto es lo que podemos apreciar aquí en la punta. Todo esto son hojitas nuevas. Y vamos a corroborar que ya tenga raíz. Miren, a ver si se alcanza a apreciar. Creo que sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Miren, todo esto ya son raícitas que tiene nuestro tomillo. De hecho, vamos a desbaratar poquito para las personas que no alcanzan a apreciar. Solamente un poco porque las raíces del tomillo son bastante, bastante delgaditas y sensibles. Miren, ¿ya vieron? Ahí están las telarañitas que están colgando. Entonces, la germinación de nuestras raícitas, de nuestro tomillo, pues fue todo un éxito. Lo único que debemos de hacer es esperar, darle tiempo y pues no dejar de regar. Ya si tu tomillo está listo como aquí, que ya tiene raícitas, el siguiente paso es estar fertilizando una vez al mes con fertilizante, ya sea químico o natural. Puede ser nitrofosca o puede ser cascarón de huevo. El nitrofosca simplemente para ese tamaño de la maceta van a ser tres bolitas. Si va a ser cascarón de huevo, media cucharadita o un cuarto de cuchara de cascarón de huevo aquí alrededor y con eso sería más que suficiente para que se desarrolle todavía mucho más rápido y que vaya creciendo, vaya madurando para que pronto sea un romero como este de acá. Miren, está precioso. Este yo lo he mantenido en media sombra, con regado un día sí y un día no. Y miren, aquí está, está bonito, me gusta, tiene un color verdecito que me agrada, tiene un aroma exquisito, me gusta el olor a tomillo. Entonces, pues ya voy a tener tres, ¿verdad? Este ya prendió, este pues vamos a tener que esperar otros dos mesecitos. Así que si tú tienes un tomillo y no tenías o no podías o no te animabas a reproducirlo porque no sabías si te fuera a prender, pues mira, inténtalo, es bastante sencillo. A muchas personas no les prenden las plantas en cuanto cortas y siembras. Si tú has intentado ese método muchísimas veces y no te funciona, en la poda aplica ya sea canela, ya sea miel, ya sea sábila y con eso vas a ver que pronto te va a prender, ¿ok? Este yo, pues mis métodos siempre son así, ya saben que cuando yo haga ese tipo de métodos, pues aquí se los voy a estar mostrando. Pero pues por el momento me han funcionado cortar y sembrar y créanme que me han prendido pues bastante bien, estoy satisfecho con los resultados. Aunque a veces es un poquito largo el procedimiento de espera, pero no importa. Aquí lo que importa es que germine, que me brinde raíz y pues tener una nueva plantita. Así que ya vieron, es bastante sencillo, bastante fácil, no se le echa de ver la poda a mi plantita, pareciera que ni la tocábamos, ¿verdad? Aquí sigue ya muy frondosita. Así que si te gustaría hacer este método, inténtalo sin ningún problema y me dejas aquí abajo en los comentarios cuando ya haya prendido su raíz. Para que me diga, ¿sabes qué, Cristóbal? Ese método me ha funcionado de maravilla. Así que pues esto sería todo, espero que les haya gustado el video. Si fue así me gustaría que me regalaran un me gusta, un pulgarcito arriba. Si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban y a que formen parte aquí de esta familia. Donde nos ponemos a reproducir nuestras plantas, a eliminar plagas y uno que otro tip también por ahí, ¿verdad? También si gustas compartir el video en tus redes sociales para que muchas personas conozcan este método de reproducción. Que es bastante sencillo, te lo agradecería muchísimo. Así que pues ya no hablemos más, cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video reproduciendo alguna otra planta aromática o la que llegue primero, ¿verdad? Hasta luego.